Bien, pues sí, recientemente la Fiscalía acaba de ser apoderada de una solicitud de investigación con respecto a unas imputaciones que hace un señor sobre una persona que desempeña funciones dentro del área del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. En ese orden, pues obviamente la Procuraduría Fiscal de Duarte, además en conjunto con la Procuraduría Especializada de ese tipo de delitos, ha iniciado la investigación de los hechos que establece el señor a los fines de verificar la ocurrencia de uno de los mismos y entonces pues proceder conforme a lo que determinen las pruebas.